¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos, caminantes, a esta noche sabrosa con la reina Celia Cruz! ¡Sáquela a bailar, compa! ¡Ya no la haga de a pedo, compa! Aquí todos somos fichas. El que dirige es el espíritu. ¡Bienvenido al capítulo número 15, Prometeo Ascendiendo! Escrita en 1983 por Robert Anton Wilson. Traemos... El capítulo titulado Diferentes modelos, diferentes enredos. Para aquellos que gustan de los enredos, diferentes modelos. Y en la página inicial está una caricatura y está un señor enfrente a una vendor machine, a una máquina expendedora, que dice, nuevas realidades, 25 centavos. Hay cinco botones y el señor está poniendo una moneda en el dispensador de nuevas realidades. ¡Llévela, llévela! ¡Barata, barata! Capítulo 15 Diferentes modelos, diferentes enredos. Y cada momento es una nueva y sorprendente transvaloración de todo lo que hemos sido. T.S. Eliot, Cuatro Cuartetos La realidad es la resultante temporal de luchas continuas entre bandas rivales de programadores. Cuando se produce un cambio de paradigma, cuando pasamos de ver las cosas de una forma para verlas de otra, todo nuestro mundo se reconstruye. Todo lo que sabemos es lo que hemos registrado en nuestros cerebros. Entonces, lo que percibes, tu realidad túnel individual, está compuesta nada más que de pensamientos, como Sir Humphrey Davy observó cuando él mismo lo experimentó con óxido nitroso en 1819, y como Buda lo notó sentándose en silencio hasta que todas sus improntas sociales se atrofiaron y se disolvieron. La revolución copernicana en la astronomía, la revolución darwiniana en la biología, la revolución cuántica y la relatividad en la física fueron tan chocantes para los que las vivieron como la revolución inmortalista es hoy en día. Puedes vivir en la realidad túnel impresa en ti por accidente medioambiental o puedes elegir la tuya propia. Puedes hacerlo a través de cambios en el cerebro tan radicalmente malos como los de Patty Hearst y Rusty Callie o trascendentalmente hermosos como los de Buda y Jesús o epistemológicamente revolucionarios como los de Darwin y Einstein. Te puedes unir a los que ya han entrado en la realidad túnel inmortalista, la realidad túnel de la cientología o la realidad túnel comunista. Hay un montón de realidades diferentes en estos días, como Abbie Hoffman dijo una vez. La aceleración evolutiva nos obliga a asumir la responsabilidad de la realidad que aceptamos. 15 millones de norteamericanos Están esperando con fe que los hermanos del espacio bajen en sus ovnis y nos traigan la paz mundial. Los ovnis son un caso extremo. En general, todo lo que vemos está dentro de nuestras cabezas. Esto se demuestra en el diagrama óptico conocido encontrado en todas las clases de física en la escuela secundaria. Los rayos de luz del objeto externo se reflejan a través de la lente del ojo sobre la retina y se invierten en el proceso. El cerebro gustosamente interpreta el cuadro y lo vuelve a su posición correcta, editándole de otras maneras más sutiles. Lo que aplica para la visión aplica también para los otros sentidos. Lo que captamos es lo que ha sido registrado en el cerebro. ¿Es esta, acaso, la respuesta al famoso Kwan Sen budista? ¿Quién es el ser divino que hace ver de la hierba? El cerebro, en su rutina normal, programa 100 millones de veces por minuto, toma información, almacena, corrige, organiza, orquesta, etiqueta, etc., toda la materia prima existencial de nuestras experiencias y la clasifica de acuerdo al sistema decimal neurológico Este sistema varía de una sociedad a otra y eso nos lleva al relativismo cultural. Lo que es real a los esquimales no es lo mismo que lo que es real para un taxista de Nueva York. Para tener en cuenta, cada individuo tiene un sistema neurológico o un set diferente a otros miembros de la misma sociedad. De acuerdo con el relativismo físico de Einstein y con el relativismo cultural de la antropología, llamaremos a esto relativismo neurológico. El vegetariano no ve experiencia, la carne en una vitrina de la carnicería de la misma manera que alguien que come carne. El corredor no ve a otro miembro de una carrera de la misma manera que los padres de esa persona lo hacen. Más comúnmente, como el poeta nos dice, El tonto no ve el mismo árbol que el hombre sabio ve. Entre las muchas tareas editoriales del cerebro, realiza rápidamente, sin problemas y de tal manera que no nos damos cuenta ejecutada de manera tan rápida y suave que ni siquiera lo notamos. Este sistema claramente delineado no está de acuerdo con los brutos hechos aprendidos de la óptica y la neurología. Puede ser abolido completamente con gran beneficio en términos de la comprensión. Esto es algo que aprendemos del tipo de experiencia metaprogramadora designada como dhyana en las tradiciones hindús y budistas. Crowley dice de la experiencia de dhyana. En el transcurso de nuestra concentración, notamos de que el contenido de la mente en todo momento consistió en dos cosas y no más. El objeto exterior, variable, y el sujeto interno, invariable, o aparentemente invariable. Por el logro del dharana, el objeto ha sido hecho tan invariable como el sujeto. Ahora, el resultado de esto es que los dos se vuelven uno. Este fenómeno usualmente llega como un tremendo shock. En nuestras palabras, la mente, sea lo que sea, y sus contenidos son funcionalmente idénticos. El sistema habitual de clasificar los contenidos como yo, parte de la mente, y no yo, fuera, puede ser abolido, no solo mediante la meditación, sino que también mediante drogas conocidas. Y entonces la unidad del campo de la percepción es reconocida. Nos convertimos en metaprogramadores. Esto es lo que podríamos esperar de los éxitos de la teoría de campos y la teoría general de sistemas en la sociología, la antropología, teoría cuántica, etc. Todavía resulta un shock cuando es vivido y no solo al hablar de ello. Cuando yo y mi mundo, campo de percepción, se convierten en uno, yo soy totalmente transformado como el fuego de un refinador, como dicen los místicos. Esto suena un poco desconcertante para la persona promedio sin experiencia en estos cambios de sets del cerebro. Prueba este ejemplo, asumiendo que estás leyendo esto en tu propia casa. Mira alrededor de la habitación. Ten en cuenta que todo en tu campo de visión, muebles, pinturas o carteles en las paredes, aparato de música o la ausencia de este, alfombras, televisión o no televisión, etc., es en cierto sentido tu creación o co-creación. Tú y o tu pareja o compañeros de habitación han escogido todo lo que hay en la habitación. También has seleccionado o co-seleccionado ese cuarto en particular de los millones de cuartos en este planeta donde podrías vivir. La realidad túnel de esa habitación ha sido en un sentido muy real creada o manifestada por ti en un universo de infinitas posibilidades. Meditación silenciosa en un objeto por muchas semanas, como la del monje con el buey. Por supuesto, sólo los freudianos o místicos budistas más fanáticos afirmarían que la historia completa de tu vida ha sido similarmente seleccionada por ti. Pero para y piensa un momento. La historia de vida que piensas que tienes, esa que se encuentra almacenada en el cerebro como memoria, sin duda ha sido seleccionada. Ni siquiera podrías recordar todo lo que pasó en los últimos cinco minutos. Si intentas permanecer en silencio, pasivo no verbal, y advertir todo lo que sucede en ese ambiente durante un minuto. Te verás abrumada por miles de impresiones que no podrás catalogar ni conservar. Conclusión. ¿Quién eres y lo que crees que eres es una creación editada y orquestada por el cerebro? Todos aquellos que conoces son artistas que han hecho una creación similar. Y estas creaciones son tan diversas e idiosincrásicas como los estilos musicales de Bach, Beethoven, Rock, Wagner, Bisset, Vivaldi, Orff, Chopin, John Cage, Soul, Los Beatles, Harry James, Disco, el folclore escocés, los cantos africanos. En cuanto al universo fuera de ti, por supuesto, tú no lo has creado, pero el simple hecho de que tú no pienses que lo creaste nunca te hará saberlo en realidad, excepto aproximadamente. Lo que conoces y consideras el universo exterior es otra parte de tu cerebro, lo que sus circuitos han organizado como un modelo que tú identificas como el universo exterior. Estos modelos son tan variados y diversos como las pinturas de Botticelli, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Paul Klee, Guiave, Dalí, Monet. Este es el sentido de la idea de que la mente y sus contenidos son funcionalmente idénticos. Considera estas antiguas rimas. Vi a un hombre por la escalera. Un pequeño hombre que no estaba ahí. Él no estaba ahí de nuevo hoy. Vaya, ojalá se fuese. Este pequeño hombre es un espectro semántico. Él solo existe en el lenguaje y sin embargo, una vez que el lenguaje le ha invocado, casi parece tener sentido desear que él se fuese. Los avances recientes en la semántica, semiótica, análisis lingüístico, bases matemáticas, lógica, etcétera, han demostrado que nuestro campo conceptual, entorno simbólico, está obsesionado con muchos de esos espectros. Si tenemos una clásica paradoja de Empédocles y aparece un recuadro y en el centro dice, en el centro del recuadro dice, todo lo que está dentro de este recuadro es falso. Los teólogos se molestan por preguntas como, ¿puede un dios omnipotente crear una roca tan pesada que él mismo no pueda levantar? Si él no puede, no es omnipotente y si puede, tampoco es omnipotente. Los filósofos y los físicos todavía están molestos por lo que sucedió antes del principio del tiempo. Alguien dijo una vez, me alegro de que no me gusta la coliflor, ya que si me gustara, yo la comería y la detesto. Alicia en el país de las maravillas y cualquier tratado de lógica matemática nos prevé de cientos de ejemplos de acertijos mentales similares a estos. Un dicho zen lo expresa todo. Pensar que yo no voy a pensar en ti nunca más es pensar aún en ti. Permíteme tratar de no pensar que no voy a pensar en ti. Bertrand Russell y Alfred North Whitehead intentaron resolver todos los enigmas con una proposición matemática conocida como la teoría de los tipos. Desafortunadamente, se dieron cuenta rápidamente de que a. La teoría de los tipos alude a sí misma, en cuyo caso se limita a sus propios términos y no resuelve todos nuestros problemas semánticos, o b. La teoría de los tipos no se refiere a sí misma, en cuyo caso hay proposiciones a las que no se refiere y se limita de nuevo y seguimos quedándonos con nuestros problemas. Estas perplejidades del tercer circuito tienen más implicancias que sólo los aspectos lógicos y filosóficos. Muchas situaciones en la vida real ocurren por estar hechizados por estos espectros semánticos. Por ejemplo, la popular novela Catch 22 trata de un nudo de Empédocles. El héroe puede escapar de la guerra si puede demostrar que está loco, pero si intenta hacer esto, probará que está cuerdo, ya que está lo suficientemente cuerdo como para librarse de una situación peligrosa. La lógica del mundo de los sueños de Finnegan's Wake no está tan lejos de la vida real. Un paciente de origen alemán en el hospital de Santa Elizabeth no podía pasar a través de las puertas y explicaba o las puertas me comerán. Esto tiene mucho sentido fonéticamente ya que es similar en la pronunciación como los animales me comerán. ¿Magia de las palabras? ¿Esquizofrenia? La persona promedio un no vegetariano responderá positivamente a la oferta de un tierno y jugoso filate en el menú pero no a un pedazo de toro muerto. Sin embargo, las dos expresiones significan lo mismo. Todos tendemos a conjugar oraciones en la forma caricaturesca de Bernard Roussel Yo soy firme Tú eres obstinado Él es tonto y terco Yo soy atrevido y original Tú eres pretencioso Él apesta Yo soy flexible Tú corres hacia donde sopla el viento Ellos son una manga de oportunistas Se ha dicho que la magia de la poesía crea sapos reales en jardines imaginarios cuando Robert Burns escribe La luna se sitúa detrás de la ola blanca y el tiempo se sitúa junto a mí Es difícil no sentir que la abstracción tiempo se ha vuelto tan real como la luna física y las olas o tan real como ese hombre Considera la siguiente tabla Columna 1 Amante de negros Libro indecente Teoría audaz y original Empresario sexista Liberal descerebrado Economía sensible Columna 2 Libertario civil Novelista realista Especulación Inverosímil Comerciante de artes exóticas Humanista apasionado Idea rígida y mezquina Cualquier frase en la columna 1 puede describir a personas o eventos que podrían ser descritos por un emisor diferente con la frase correspondiente en la columna 2 Ahora el lector puede sentir que algunas de las frases anteriores son peyorativas y tan cargadas de prejuicios que sólo los más ignorantes o fanáticos las utilizan pero eso es irrelevante Hay que tener en cuenta lo fácil que resulta ver el sesgo en los mapas semánticos de otra persona pero no es tan fácil ver el sesgo en la propia realidad túnel semántica Si el lector nació en Arkansas en la década de 1920 las oraciones en la columna 1 pueden parecer lo natural y lo preciso para referirse al primer activista que aparezca y trate de organizar a los negros Estos casos son simbólicos pero van más allá que lo lingüístico Por ejemplo el inglés de la leyenda que se vestía para la cena cada noche en su solitaria cabaña tropical no era tonto fue mantenido una burbuja fue manteniendo una burbuja inglesa del tercer circuito a su alrededor para evitar verse envuelto en la burbuja realidad túnel de los nativos Observa lo que le pasa a Kurz en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad cuando la realidad túnel africana sobrepasa su realidad túnel europea Solo basta un par de semanas en la cárcel para volverse un convicto sea cual sea la definición de ti mismo que hayas tenido antes de esto y solo se necesitan unas pocas semanas en el ejército para convertirse en un soldado Estas observaciones son otra aclaración de nuestra anterior declaración de que la mente y sus contenidos son funcionalmente idénticos El proceso de simbolización es tal que una vez puesto en marcha es prácticamente imposible sin conocimientos neurológicos más sutiles escapar de una realidad túnel que uno haya creado para sí mismo o que te haya sido impuesta por el medio ambiente Kurt Saxon es el autor de libros como el James Bond del héroe pobre un manual que te dice todo acerca de técnicas prácticas de asesinato y anarquía de El sobreviviente una obra de cuatro volúmenes con la misma temática donde indica dónde adquirir cualquier tipo posible de arma y De la raíz podrida una diatriba en contra de Alex Halley por insinuar que la esclavitud fue injusta para las personas negras y varios libros similares El señor Saxon no ha sido reseñado por las revistas liberales que deciden cuáles autores son importantes pero tiene muchos lectores entre las sectas apocalípticas de extrema derecha El señor Saxon escribió en la década de los setentas que para 1982 los Estados Unidos norteamericanos serían destruidos casi completamente esto es porque el gobierno habría ahuyentado del negocio a los competentes por tributación excesiva y subsidiada a 30 millones de incompetentes y otros con el seguro social Este país así se ha vuelto según Saxon una Disneylandia para tontos En 1982 dijo Saxon la economía entera se derrumbaría Y cita Millones de contribuyentes estarán sin empleo Millones que ahora están con Valium u otros tranquilizantes se volverán locos cuando no puedan obtener más Los adictos a las drogas se apiñarán en farmacias buscando estupefacientes destruyendo todo aquello que nos roben Fin de la cita Estaremos indefensos en contra del ataque ruso porque una guerra será incosteable La única solución Saxon nos informa es comprar granjas hacer el pedido de sus libros sobre cómo matar a la gente eficazmente y almacenar todo tipo de armamento para oponerse a los imbéciles y parásitos que huirán de las ciudades condenadas a la ruina e intentar robar tus cultivos El señor Saxon creyó que estas eran predicciones objetivas basadas en leyes rígidas de sociología y economía que él aprendió de los escritos de la señora Ayn Rand No consideró que esta realidad túnel apocalíptica en el cual él vivía era de alguna manera una creación artística expresando sus hostilidades y ansiedades emocionales John White creía que el eje de la tierra cambiaría de posición en algún momento antes de 1999 Habrá catástrofes masivas y la civilización se destruirá casi completamente La única esperanza que existe según él es retirarse a una granja tal como Mr. Saxon donde probablemente seríamos exterminados de cualquier manera pero tendríamos alguna ventaja sobre la gente de la ciudad considerando que no tendríamos edificios cayendo sobre nosotros cuando el cambio de polo produjera terremotos por doquier El señor White creía que estas eran predicciones objetivas basadas en leyes eternas del karma que él aprendió de gurús y ocultistas diversos Él no consideraba que el túnel apocalíptico de realidad en el cual él vivía era de alguna manera una reacción una creación artística expresando sus hostilidades y ansiedades emocionales El señor White también creía que muchos ovnis son en realidad demonios y que después de que el cambio de posición de polo nos exterminara la mayor parte de nosotros iríamos al infierno el cual afortunadamente no es eterno sino que solo limitado Si enfrentamos el mundo sin ideas veremos solo desorden como el vacío deforme que existía antes de que Dios el intelecto comenzara a crear un universo un sistema en el génesis Una vez que nos convertimos en la imagen de Dios creando nuestro propio universo tenemos un modelo de desorden El modelo es muy conveniente no podríamos ser humanos sin él pero es también muy engañoso cada vez que nos olvidamos de que nosotros fuimos quien lo creamos Ninguno de los modelos de realidad discutidos en este capítulo no importa cuán raros puedan parecer a algunos lectores pueden ser más arbitrarios que el moldeo oficial de realidad conocido como realidad consensual el cual es un promedio estadístico y no tan consensual como parece Recorre cien millas en cualquier dirección y lo consensual comienza a desmoronarse Viaja mil millas y muy poco queda de lo consensual Las personas de la tierra son islas dijo Clement Atlee gritándose unos a otros sobre océanos de malentendidos Cada isla es un túnel de realidad aparte creado o por nuestra cultura o por nuestra subcultura y por el fabricante de mitos o artista en cada uno de nosotros que es la totalmente inflexible individualidad que nos hace a ti y a mí egos humanos únicos unidades no replicables como las hormigas en su nido Robert Anton Wilson es el autor de Cosmic Trigger o Martillo Cósmico lo tradujeron mal Cosmic Trigger Disparador Cósmico También es el autor de Schrödinger y Scat Sex and Drugs y otros libros como el señor Saxon y el señor White Wilson no ha sido reseñado por las revistas liberales que deciden cuáles autores son importantes pero lo siguen muchos lectores entre ellos amantes de la ciencia ficción políticos libertarios y veteranos de la revolución de la conciencia Wilson cree que las técnicas de extensión de la vida y las drogas del desarrollo de la inteligencia serán descubiertas en esta década y estarán ampliamente disponibles para el 2010 menos radical que el Dr. Silverstein Wilson no espera que la inmortalidad sea alcanzada hasta la mitad del siguiente siglo pero él espera que las drogas de extensión de la vida le mantengan en vida hasta entonces Wilson prevé que la mayor parte de la humanidad habrá emigrado fuera de la tierra a ciudades del espacio para el 2028 él espera que gracias a la inteligencia superior y la obtención de vidas más extensas con respecto a la humanidad de hoy estos post-terrículas gradualmente se vuelvan superhumanos en comparación a nuestro término medio histórico Wilson cree que estas son buenas conjeturas basadas en probabilidades científicas pero no piensa que hayan algunas leyes económicas o cármicas rígidamente garantizadas él reconoce que esta realidad túnel fue generada por su cerebro que él es el artista que lo creó y que expresa lo que él espera y desea así como son también probabilidades científicas esta es y él lo sabe la realidad túnel que lo mantiene feliz creativo ocupado y lleno de entusiasmo por la vida él no cree que esto sea más loco que la realidad es túnel de otras personas y declara que esta es muchísimo más entretenida que otras ejercicios ejercicio número uno usando el cuarto modelo de circuito trata de adivinar qué improntas específicas crearon la realidad túnel del señor Saxon ejercicio número dos aplícale el mismo análisis con el señor White y con el señor Wilson ejercicio número tres aplícale el mismo análisis a Jesús Hitler Walt Whitman y a tus propios padres ejercicio número cuatro escribe una crítica de este capítulo desde la perspectiva del fundamentalismo cristiano esto fue una producción de energía fina gracias caminantes por acompañarnos hasta este momento agradecemos toda la experiencia de la lectura de la lectura en vivo gracias por acompañarnos por sintonizar estamos grabando desde el cerro del onix puebla méxico planeta tierra vía láctea galaxia desenredando limpiando reprogramando los neurocircuitos primarios sin engranarnos sin identificarnos intentando la impecabilidad así caminantes seguimos transitando una vida con sentido una vida con corazón una vida desde el amor y el respeto lunes 28 de junio del año 2021 siendo las 21 con 51 horas de la noche cerramos micrófonos y nos vamos nos vamos a otro sueño gracias